Ya me tengo que ir, Mustafa ya despertó. Nos vemos luego. Ya no vuelvas. Aléjate de Mustafa. Ya lo sé todo. Y no quiero pasar cosas peores. Asu, Asu, detente. Déjame, voy a llamar a la policía. Cállate, quédate quieta y escúchame. Ya verás lo que puedo hacer, todos lo verán. Cállate, cállate. Le dije todo a la policía. ¿Cómo hiciste eso? ¿En qué pensabas? ¡Suéltame! Hiciste mal. No les tengo miedo a ustedes. Estás demasiado segura de ti misma, pero eso va a cambiar. Bilal sabe lo que hace. No puedes hacer nada. Si quieres, continúa actuando así y verás lo que te va a pasar. Bilal nunca te dejará ir, ¿entendiste? ¿Entiendes? No te vas a salir así de fácil. De todos modos, te vas a quedar sola. No soy esclava de nadie, Samir. Si continúas encontrándote con ese hombre, te quedarás sola. Usa tu cabeza, estás sin salida, perdida. Ve a tu casa y espera que yo te avise. No hagas nada sin avisarme. Yo voy a llamarte. ¿Escuchaste? Espera mi llamada. Te llamaré esta tarde. Ahora vete. No hagas nada sin avisarme. Bueno, dime ahora, ¿con quién estabas? ¿Qué estabas haciendo con ellos, Mustafa? Está bien. No me hagas hablar más, por favor. ¿Cómo que no quieres hablar? Deja a esa chica. Usa la cabeza. Eres un hombre de Rezad Yassarán. Si tú quieres continuar así, debes vivir según lo que él quiera, no como estás ahora. ¿Lo entiendes? Hola. Espero que él mejore. Gracias. ¿Cómo te sientes? Al fin despertaste. Estoy mejor. Ojalá que mejore pronto. Que Dios nos ayude. Así es. No quiero que Mustafa se canse más. Luego voy a venir otra vez. ¿Está bien? No hace falta. Saldré pronto. ¿A dónde piensas salir? No puedes. ¿Estás cómodo aquí? Puedo cambiar tu habitación si quieres. No, muchas gracias. No es necesario. Está bien. Tome esto. Si necesita algo, llámeme, por favor. Puedo mandar a mis hombres. De verdad, muchas gracias. El señor Rezad te envía saludos. Quiso llamarte por teléfono, pero tú no estabas en las mejores condiciones. Voy a contarle todo. Bien, que te mejores. Muchas gracias. No olvides lo que te dije. Trata de mejorar pronto. Bueno, adiós. Adiós. ¿Por qué me miras así? Tu padre estuvo en la comisaría. Está bien, entiendo. No hace falta que hablemos de eso. ¿Nos pasamos? No, yo he estado atento. Preguntémosle a él. Disculpa. ¿Sabes dónde está la tienda Mercán? Me dijeron que está en esta calle. A unos 500 metros a la derecha. Bien, gracias. ¿Qué pasa? Todos dicen 500 metros adelante. Bueno, al menos estamos en la calle correcta. Estoy impaciente. No es tan probable que estén ahí. Pero te aseguro que los vamos a encontrar. Lo haremos. Ojalá. Ayer, cuando contó su historia, comprendí muchas cosas. Me di cuenta por qué fue siempre así conmigo. Eran sus temores. Era por causa de su decepción. Por fin conocí a la verdadera Mucades, pero ahora fue muy lejos. Mercán limitada. No te bajes si no quieres. Claro que entraré. Buenos días. Estamos buscando a Salim Mercán. ¿Él está por aquí? No, salió hace poco. ¿Y a qué hora vuelve? No lo sé, señor. Esperaremos. Creo que no volverá hoy. Ah, qué mala suerte. ¿Los puedo ayudar? ¿Hay algún problema? Es que tenemos que hablar con él. Es urgente. ¿Una mujer y un niño vinieron aquí hoy? Sí. Ellos vinieron a visitar a Sally. Ah, no lo sé. ¿Ali? Ven acá, por favor. Dime, ayuda a estas personas, ¿quieres? Buscamos al señor Sally, pero nos dicen que no está aquí. Volverá en la tarde. ¿El señor Sally no tuvo visitas? ¿Una mujer y un niño? Sí, salieron juntos. ¿Sabes a dónde fueron? Yo qué sé, no puedo saberlo. Creo que era una mujer de su pueblo natal. Los llevó a un hotel. La mujer andaba con una maleta. ¿Podríamos llamarlo? ¿Tiene su número? No sé su número, pero escribe el tuyo aquí. Y se lo daré a él cuando vuelva. ¿Olvidaste los tés? Sí, llévalos tú. Escribí mi nombre y número. Por favor, si vuelve, me llamas. Yo le diré. Señor Ramsey, bienvenido. Miren, es su padre. Si quieren, pueden hablar con él. Escucha, muchacho, lleva esto a la casa de Sally. Compré frutas porque sé que a las niñas les gustan. ¿Compró para ellos y no compró para nosotros? Ven, aquí tienes. ¿Ustedes quieren también? No, gracias. Buscan al señor Sally. ¿Cuál es el problema? Si hay algún problema con dinero, yo puedo ayudarlos. No, queríamos hablar sobre otra cosa. Escribí mi número y nombre, así que cuando venga, que me llame. Vamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quiénes serán ellos? Creo que son parientes de la mujer que vino esta mañana. Primero preguntaron por Sally, luego preguntaron por el niño. Dios sabe. Anda y llama a Sally, por favor. Como diga. Maldición, cada vez más problemas. El hombre está casado y tiene dos hijos. Esta mujer está loca. Sí, lo sé. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? No tengo idea. Vamos. 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 Gracias por ver el video.